Hola, hola, ¿cómo están? Yo bien, ¿y tú? Pues saben eso. Hola, hola, ¿cómo están? Yo bien, ¿y tú? Yo misma me pregunto y me contesto. Mis amores, ¿cómo están? Aquí les vengo con una solución más a esto que nosotras las mujeres le llamamos gordura. Ahora, pensamos que está feo, que asociamos la gordura con estar feas. No, mis amores, eso no es así. Yo conozco muchos hombres, muchas personas, yo soy una. A mí no me gusta el hombre delgado, I'm sorry, mis amores, se ven muy bonitos, todo. Pero a mí, personalmente, no me gusta el hombre delgado. Y personalmente, conozco hombres bellísimos, modelos, ¿ok? Porque yo tengo muchas amistades, varones que son modelos, y muchachas que son modelos profesionales, ¿ok? Estamos incluidos en todo eso. Pero, mis amores, que no les gusta a los muchachos la mujer delgada, simplemente. Y yo tengo muchos amigos varones que me cuentan todas sus intimidades y secretos. Toda la vida, toda la vida he sido así. Los muchachos me cuentan todas sus cosas. Y me doy cuenta, me he dado cuenta a través del tiempo. Y muchas mujeres están aquí, tendrán que estar de acuerdo conmigo. Y también en Facebook, en las redes sociales, salen mujeres memes diciendo, mujeres, ustedes haciéndose cirugía y todo esto. Y el chico yéndose con una gordita y qué sé yo, cosas así. Yo fui una que puse en mi Facebook hace unos años atrás. Ustedes, chicos, ustedes pasándoselas en el gym, haciendo músculo. Y la novia, la esposa, pegándole los cuernos con un gordito. Y eso explotó que todo el mundo estaba volviéndoselo cuidándome la razón. No, este, es muy cierto. Tengo muchachas amigas que pena da. Este, que van y se hacen completa. Cuerpo completo que el marido se los paga. Para que vayan a hacerse senos, cuerpo, todo. Y trasero. Quedan bellísimas, o sea, sin marca, sin nada, que no es nada. Mis amores, y cuando estas muchachas me llaman llorando, amigas mías. O sea, que el marido está con otra. Eh... A mí me han dicho, con esto que yo les voy a decir. Hace unos dos años me puse muy delgada. Mis amores, mi estómago estaba planito. Mis brazos, todo. O sea, actually estaba adelgazando demasiado. Y no tan solo eso. Muchos años atrás yo estaba a 15 libras por debajo de mi peso. Y mis amigos me decían, Julie, estás muy flaca, Julie. Estás muy flaca, aunque tenía un cuerpazo. Este, estaba en size 6. Ya el 6 me quedaba grande. O sea, yo no estaba haciendo dieta. Yo no estaba haciendo nada. O sea, pero si quieren, yo, yo cogí. Miren, esto es una cosa increíble que ni yo misma me lo creía. Mis amores. Por ejemplo, eh... Yo cuando tuve a mi niña, yo me quedé normal. Yo no engordé mucho, actually. Yo no aumenté casi. Pero, eh... Al tiempo, como al año, yo abrí mi otro negocio y solo estaba, que era del trabajo a la casa, el trabajo a la casa. Yo no estaba haciendo ejercicio. Yo no estaba haciendo... O sea, como que me cogí un encerro, que era nada más de eso. Porque no podía estar atendiendo un negocio nuevo. Y estar saliendo... Pero, mis amores, lo que hice fue que yo me puse a comer mucho. Y todo esto. Y... Ay, disculpe. Me engordé. Y... Pues, mis amores, les estaba contando que yo me había engordado. Y... Me puse a hacer mis cosas que yo sé hacer. Y, pues, adelgacé. Y me puse bien delgadita. O sea, yo estaba... Size 6. Ya era para 4. Size 4. Y no. Mi amiga quería que yo fuera a Santo Domingo. Bueno, otra amiga. No era mi amiga. Que me fuera. Porque ella me tenía unos doctores y amigos de ella. Que yo me ponía como que vivía ya y qué sé yo. Y la muchacha había sido modelo. Este... Y... Me decía, no, te tienes que meter en size 0. Y yo, no, mi amor. Yo, no, si es así como estoy lleno. La ropa me baila. No puedo. Mis amores, pero que... Lo que les quiero decir es que me... Me puse a adelgazar. Me puse... Pero, mis amores, así... Una cosa. Unas curvas. Una... Yo, bien. Mis amores. Y... Pasa el tiempo. Y yo me encuentro con... Una muchacha que estaba un poquito... Bastantito. No voy a negar. Estaban bastantes pasadas de peso. Habían tenido hijos. Ya habían pasado dos, tres años. Y... Se habían quedado con el baby way. Y no lo habían podido... Este... Soltar. Y, mis amores... Eh... Estoy haciendo un evento... Y... Ya yo había adelgazado. Bueno, no. Me encuentro con esta muchacha y me... Bueno, en la calle, en todo sitio. Porque a mí todo el mundo me conoce. Y siempre estoy hablando. Y yo soy de las que me dicen... Wow, te conozco y creo que te conozco de toda la vida. En un minuto, dos, tres, que pasamos. Y no sé, tengo eso. Estábamos hablando y la mucha se como adelgazate. Y yo, a muchas, no a una, a muchas. Porque lo veían todo el tiempo conmigo, en el salón, en los sitios donde yo iba. Personas con quien yo me atendía. Personas que se atendían conmigo. Y yo les dije lo que yo hice. Estaba haciendo ejercicio. Haciendo dieta. Tomándome unas pastillas naturales. Y faja. Ay, mis amores. Ustedes saben que ya yo les he dicho que yo soy en contra de las fajas. A mí usted mejor dígame lo que sea. Pero no me enseñe una faja, mis amores. Porque es que las usé demasiado de mucho tiempo. Mis amores. No las he botado. No las he botado. Las tengo ahí. Es, mis amores. Y pasa el tiempo. Y una vez estoy en un evento. Voy saliendo. Era de noche. Y nos quedamos así las chicas hablando afuera. Y qué sé yo. Y esta muchacha lleva hablando conmigo rato. Y yo hablando con ella. Y riéndonos. Y acá ella. Porque yo soy bien parlanchina, mis amores. Estar conmigo. Eso es como reírse. Porque a todo yo le saco un relajo. Bueno, cuando es serio, es serio. Pero yo a todo le saco un relajo. El que me conoce sabe que yo soy así. Y la muchacha cuando ya nos vamos. Yo, mira chicas, vámonos. Porque ya me entienden. Ya te está haciendo de noche. Y ya vamos aquí. Y ya me dice. Bye, va. Espérate al sitio. La semana que viene. Qué sé yo. Y de dónde tú me conoces. Y esto y lo otro. Y me dice. Pero conchale. Si soy tal persona. Y yo. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué? Es que yo soy tal persona. De nuevo. ¿Tú estás bromeando? ¿Qué? Dice que soy tal persona. Mis amores. Yo no la reconocía. Yo no la reconocía. Es una muchacha mexicana bellísima. Una cara. O sea, de cuerpo estaba grande. O sea, me entiendes. La muchacha es bellísima. Hace un ratito. Hace un ratito. Ya que no la veo. Porque ya yo no salgo. Y qué cosas así. Mis amores. La muchacha me dijo. Yo le pregunté. ¿Cómo tú rebajaste? Me dice. Con lo que tú me dijiste. Al pie de la letra. Lo hice. Tú fuiste. Es mi motivación. Cada día. Yo me quedé. Oh my God. O sea. Irreconocible. La chica. O sea. Y no tan solo eso. Yo tuve. Tenía muchas. Muchas. Para que me temen. Pero. Les voy a contar. Otra más. Esta. No la vi por mucho tiempo. Porque esta muchacha. Estaba gordita. Pero a veces. La gordura. Es mucho mental. Muchas mujeres. Piensan que. Porque están gordas. No se van a conseguir. Un hombre bueno. Que esto. Que lo otro. Y. Hay hombres. Que no les gusta. La mujer delgada. No. Les gusta. Y son unos chicos. Bellos. Yo conozco uno. Que se parece a William Levy. Y ese muchacho. Tenía su esposa. Su novia. Que era delgada. Y él. No le gustaba. Por eso. La chica. Se puso a engordar. Bueno. Mis amores. De lo que le quiero decir. Es que. Me cuenta. Mi amiguita. Me dice. Oye. Tú sabes. Esta muchacha. Que tú le estabas hablando. No esté. No si. Me dice. Niña. Ya se consiguió un novio. Que está. A punto de casarse. Y yo. De verdad. Me dice. Ella está bien delgada. Yo. Pero. ¿Qué le pasó? Me dice. No. Si ella adelgazó. Con lo que tú le dijiste. Yo. De verdad. O sea. Se arregló. Adelgazó. Y hizo lo que tenía que hacer. Se puso bien. Eso no es. A mí. Personalmente. No me gusta estar. Delgada. No me gusta. Es algo. Ya un gusto mío. Cuando estoy muy delgada. A ese punto. No. No sé. No sé. No sé. Me gusta mi carita gordita. Me acuerdo. Bueno. La chica. Se casó. Y todo. Y al fin. La vi muchos añitos después. Estaba al frente de mí. Yo estoy a pagar. Y ella está al frente de mí. Con su esposo. Con su niño. Porque es un bebé. Y me mira y me dice. ¿Cómo estás? Y yo. Bien. ¿Y tú? Y ella hablándome. Y yo. Ok. Porque mis amores. No. La reconocía. Y yo así. Tratando como. ¿Qué feliz de dónde yo te conozco? Tratando de. Así. Hasta que me dice. Tú no. Tú no. Como que tú no sabes quién yo soy yo. La verdad no. Porque mis amores. Yo soy bien para mentir. Se me nota en la cara. ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? Mis amores. Y yo. Wow. Me habían contado. Me habían contado. Tú siempre has sido bella. Pero. O sea. Tu cuerpo. Y había tenido el bebé. Tuvo el bebé. Y rapidito. Otra vez. Se metió. En lo que yo le dije. Mis amores. La belleza no tiene que ver con la gordura o con estar delgado. Específicamente cuando uno se ama. Yo conozco mujeres obesas mis amores. Yo tengo una historia personal de alguien que conozco. Que esa persona deja a una mujer con un cuerpazo. Que para qué decir por una gordita. Y a través de la vida es que uno se entera. Y uno haciendo tanta dieta. Porque la persona se pasaba haciendo dieta. Y metida en sitios de esos que te dan las comidas. Y muy bonita es la señora. Mis amores. Y uno con esos relajos. A mi esposo no le gustaba que yo estuviera muy delgada. Me decía. Ya deja de estar haciendo tanta dieta. Y ven te vamos a comer. Porque a él le encantaba comer. Y se le podía parar la mujer que se le parara al lado. Para él yo siempre era yo. Porque así era. Él era una persona muy linda. Unos ojazos. ¿Me entiendes? Teníamos parecido físico mucho. Unos dientes bellos que ese hombre tenía. Mis amores. Ya no voy a hablar más. Y les voy a decir. Mis amores. Está esta maquinita que se llama. Esto te frisa. La gordura. Es lo nuevo que ha estado pasando. Es lo nuevo para no meterse en cirugía. Personas que no pueden hacerse cirugía. Lipos. O cosas así. Mis amores. Esto es una maravilla. Esto yo lo compré. Ya yo no lo uso. Mis amores. Esto es una maravilla. Esto se pone aquí. En el brazo. Voy a ver si me lo pongo aquí. En estos días. Para que se me vaya un poquito. Esto se le pone uno aquí. Te lo amarras. Con este cordón. Esto se usa cada tres semanas. No te lo puedes poner todos los días. Mis amores. No puedes. Esto tú te lo vas a poner. Y del por media hora. O una hora. Te lo amarras aquí. Este. Y lo vas a prender aquí. Él se tumba solo. Lo vas a prender aquí. Media hora. Una hora. Y esto lo que va a hacer es que se va a enfriar mucho. Ahí. Y luego. Te lo quitas. Con esta máquina específicamente. Tienes que esperar una hora completa. Antes de ponértela en este. Porque si no. Se te va a quemar. Esto no es una. Profesional. Esto es una cosa para usarse de una. Entonces. Es con estas toallitas. A ver. Yo las tengo aquí. Te viene con estas toallitas. Pero después tú las tienes que. Mi hija se lo puso. Mi hija. O sea. Mi hija está. Mi hija era gordita. Tiene problemas de. De hormonas. Y qué sé yo. Y ella se ha puesto. Mi hija. Está. O sea. Dura por todos lados. O sea. Su pierna. Su cuerpo. Pero. Anyways. Lo que le quería decir. Esto se pone en el estómago. Y esto hacerse. Es carísimo. En. En las estéticas. En los sitios donde se hacen lipos. Aquí se hacen estos. Yo fui a chequear. Y me van a cobrar. Cuesta lo mismo que una lipo. O quizás más. Que una lipo. Lo bueno de esto es que. Con la lipo. Tú te vuelves a engordar. Con esto como. Dicen que no. Pero. Yo estoy llenita del estómago. Pero es porque yo no voy mucho al baño. Pero de grasa a grasa. No tengo. Porque esto hasta te viene con un medidor. Y donde uno se mide la grasa. A mí. Esto es. Cuestión de que yo tengo que ir al baño. Y si me estoy haciendo una limpieza. Este. Así de vez en cuando. No no mucho. Pero mis amores. Esto se pone en el estómago. También. Esto se pone. Este. Igual. Tienes cuatro partes. Para hacerte en el estómago. Si son cuatro veces. Que lo vas a hacer. En la pierna. Adentro. O sea. Que a las personas. Se le forman esos gorditos. Ahí también. Te la pones. Dependiendo. Como tan. Si eres una persona bajita. Pues solo una sección. O dos secciones. Por detrás del muslo. Donde empieza. La nalga. La cadera. Ahí se lo pone. Para que. O sea. Tienes tus secciones. Pero mis amores. Esto. Esto. De verdad. Que funciona. Si usted quiere adelgazar. Dieta. Ejercicio. Si puede conseguirse. Unas pastillas. Que le limpien. Limpiarse el colon. Y si usted quiere. Aguantar faja. Pues aguante faja. Porque la faja. Es para mordear. La faja. No adelgaza. ¿Me entienden? Este. Si usted está comiendo. Su faja. Lo que va a hacer. Es que no. No se le va. Se le puede romper. O que no le sirva. Pero. Si usted se está poniendo. Faja. En el medio. Lo he mirado. Tantas veces. Y la mujer sigue comiendo. Y esto y lo otro. Oye mis amores. Va a tener una cinturita. Pero atrás. Todo el cuerpo. Va a parecer. Así como Hulk. ¿Me entienden? Y eso no es lo que queremos. Queremos tener un cuerpo. Pues. Dependiendo. O sea. Como. Usted le dé la gana. De tener su cuerpo. Hay mujeres que le gusta. Tener su cuerpo. Cuando hacen pilaris. O se baila ballet. La mujer tiene. Tiende a tener el cuerpo. Aquí. Su torso. Lo tiene. Más. Entonces. Si tú bailas. Diferentes cosas. El tipo de ejercicio. Que tú haces. Entonces. Tú le vas formando. Las curvas. Este. Es dependiendo. Lo que a usted le gusta. Y eso es personal. De uno. A mí. Personalmente. No me gusta. Tener lo que se llama. Los. Los. Six pack. Eso. A mí. No. Me gusta. Hay que tomar mucha dedicación. En eso. Y ese no es el problema. Si me gustara. Créeme que yo me lo hago. Porque lo llegué a tener. En un tiempo. No por mucho tiempo. Porque tienes que seguir manteniéndolo. Se ve muy bonito. Todo. Pero a mí. Personalmente. No me gusta. ¿Me entiendes? Tener los brazos muy marcados. No. Simplemente. Esa no es. Lo que a mí. Me gusta. ¿Me entiendes? Es todo a la preferencia. De la persona. Y usted trabaja. En eso. Mis amores. Este video. Pues lo. Espero que le. Yo lo compré. En Amazon. Yo lo recomiendo. Mis amores. Como le dije. Ya yo no lo estoy usando. Porque me puse. Solo me lo llegué a hacer. Dos veces. No lo vas a ver rápido. No se mira rápido. Te dice que al mes. Es que tú lo vas a ver. Mis amores. Claro que sí. Porque lo que va a hacer. No sé cuál es el procedimiento. Pero. Yo sé. Que él empieza. A derretir la grasa. Y la vas. A ir al baño. A evacuar. Eh. Pero. Es maravilloso. Mire. No sé. Como les estaba diciendo. Cuál es el funcionamiento. Que hace. Pero yo sé. Que va derritiendo la grasa. Y todo. Y te la va botando. Mis amores. Al mes. Como que. Te suelta todo. ¿Me entienden mis amores? Es una cosa. Que. Yo me quedé. Wow. Sí funciona. Lo compré. Lo he recomendado. Amigas mías. Lo han comprado. Porque tengo amigas. Que se han hecho. Lipos. Y cosas. Y después. Se tienen que ir a dar los masajes. Y. Hay partes. Que no. Se les va. Que el doctor. Se lo dice. Ok. Te hiciste esto. Pero esta partecita. No se te va a ir. Eso es muchas de las cosas. Que las personas. A veces piensan. Me voy a hacer una lipos. Y no. Hay que hacer muchas cosas. Yo. No quiero hacer muchas cosas. No me voy a ir a hacer lipos. Yo estoy. Eso tiene que ver con mi estado mental. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Con. Con. Como yo soy. Con quien yo soy. Eh. Y no lo necesito. Pero si usted. Este es mi estado mental. Pero si usted no está feliz. Con lo que. Usted tiene. O como se siente. Vaya y hágaselo. Eso no hay ningún problema. Haga. Después que sea. Pero mis amores. Hay que tener mucho cuidado. Porque uno tiene que ver. Por quien uno lo hace. Uno personalmente. Uno tiene que sentarse. Y decir. Por qué yo estoy haciendo esto. Por qué. Porque alguien me está diciendo cosas. O porque yo de verdad. Me siento mal. Eh. Por qué. Esa es la palabra. Por qué. ¿Me entiendes? Porque. Hay muchas mujeres. Y muchos hombres. Que se sienten mal. Yo tuve un amigo que. Se hizo. A mí no me gusta el hombre delgado. Y yo le decía. Que yo no. Yo no te miro. Así. ¿Me entiendes? Luego se puso delgado. Y. Y se obsesionó. Con estar metido en el gym. Y tantas cosas. Y yo. Wow. O sea. Para qué. Para qué estás haciendo esto. Para que más mujeres te quieran. Porque éramos amigos. Ahí hablando. Pelo a pelo. ¿Me entiendes? Y pues. Da a veces. Este. Qué pensar. De. De eso. Porque yo. Mis amores. Yo soy una mujer. Que yo esté como yo esté. Mis amores. Yo no compito con nadie. Pero. A mí mi lugar. Me lo dan. Y yo. O sea. No sé. No me gusta. Estar. Como les dije. Muy delgada. Y. Siempre soy igual. Me voy a comer. Me voy a seguir comiendo todo. Mientras mi salud. Mientras mi salud. Este bien. Y me lo permita. A mí me dijo. Un doctor. Hace mucho tiempo. Que hay veces. Que lo he mirado. Hace mucho ya. Que no lo veo. Pero. Porque me cambié. Hace ya tiempo. Él me decía. Que hay personas. Que nacen con. Esto. Con la manera. Que yo soy. Que son personas. Que. Yo para. Yo no tomo alcohol. Y yo para estar feliz. Yo no necesito tomar alcohol. Yo no uso. Ningún tipo de drogas. Estoy en contra de las drogas. O que sea. Hay el que las quiere usar. Que las use. Pero no. Este. Porque. Porque te cambian la personalidad. Y cosas. Pero yo no tomo alcohol. Y cuando he tomado. Cuando tomé. No sé. Me daba mucho hangover. Y lo que les quiero decir. Es que. Yo no necesito tomar alcohol. O hacer absolutamente nada. Para yo. Sentirme bien. Yo me siento bien. En todo el momento. Pienso que eso es un estado mental. Me estaba contando este doctor. Que hay personas que son así. Son personas que comen. De muchas cosas. Y esto y lo otro. Y que siempre tienen una salud buena. Mi hermana. Trabajaba con personas. Y ella siempre estaba pendiente. Y siempre estábamos hablando. Porque ella siempre me decía. Tú comes esto. Tú comes lo otro. Y tú siempre estás bien. Que se yo. Entonces. Ella se puso a chiquiar a una. A las personas que tenían. Que estaban mayores. Que pasaban por. Ella le veía en el chart. En la carátula. Les veía las enfermedades. O por las pastillas. Que le tenía que dar. Y cosas así. Que las enfermedades que estas personas. Tenen. Entonces. Se puso a investigarlos. Mira. Y tú. Que comías cuando era joven. No. Que eso era dieta. Que eso. Entonces. Era la persona que más enfermedades tenía. Cuando ella y me. Le preguntaba a una persona. Y que tú hacías de joven. Que no tienes enfermedades. Como te has cuidado. Yo me comía de todo. Entonces. Ella. Ya fueron varias personas. Entonces. Yo le decía. Tú ves. Tú ves. Y ahí viene lo que está. Lo que les estaba diciendo en el video. Que como comer y no engordar. La intención. La persona que se está comiendo algo. Pensando que le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Ok. Entonces. Vamos a comernos todo. Pensando en que vamos. Cada vez que nos comamos. Porque. La dieta que yo hago. Si ustedes quieren. Yo se las dejo saber. Y tengo también una sopa. Que en 15 días. Adelgace. Es una sopa muy buena. Que te adelgaza. Que es la que usan para las personas. Cuando se van a operar. Esto. Me lo dio una muchacha. Hace muchos años. Y también se le he dado a personas. Y es una. Es una. Sopa tan buena. Que te limpia. Que si ustedes quieren la receta. Ustedes me la piden. Pero pues. Así. Mis amores. Estar bonitas. Es lo más importante. Que nos sentamos bien. Con nosotros. Y si quieres hacerte tu arreglito. Vácelo. Si quieres adelgazar. Adelgazar. Todo. Porque nos sentamos mejor. Ese es el estado mental. Eso es todo. Ok. Un beso mis amores. Cualquier preguntita. Ya saben que estoy aquí. Sea una preguntita mía. Personal. O que se yo. Ustedes pregúntenme. Y ustedes saben que. Este. Los quiero mucho. Aquí. Chao. 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 Gracias.